Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un pastel frío de pan de molde. Ya veréis que rico sale con Thermomix. La cocina es cocina manual, por lo tanto haremos como siempre. Diremos los ingredientes y luego en el vídeo incluiremos ingredientes y receta. Para hacer este pastel frío necesitamos 75 gramos de cebolla. La tenemos aquí, troceadita. Tres huevos duros. Un pimiento asado cortado en tiras. Necesitamos también 8 palitos de cangrejo partidos en 2. Necesitamos un puñado de aceitunas sin hueso para decorar. Un puñado sin cantidad, un puñado las que vosotros queráis. 150 gramos de atún escurrido, 50 gramos de mayonesa, 50 gramos de tomate frito y unas 12 rebanadas de pan de molde sin corteza. Y luego para decorar necesitamos mayonesa y lo que queramos ponerle. Nosotros en este caso le vamos a poner salmón ahumado y lagostinos cocidos que tenemos de una receta que nos sobró de ayer, del otro día. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar picando la cebolla. Vamos a poner la cebolla, hemos dicho que eran 75 gramos de cebolla. Ponemos la cebolla, tapamos y programamos. 2 segundos a velocidad 5. Que con 2 segundos no nos gusta lo picada que se queda y la queremos más picada, pues miramos y ponemos otros 2 segundos más. Está bien, mirad. Podríamos darle otro golpecito pero vamos a dejarlo así. Vamos a bajar los restos hacia abajo con la espátula. Bajamos los restos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a añadir los huevos. Los 3 huevos cocidos, se los ponemos. Ponemos también el pimiento. Ponemos las aceitunas. Ponemos también... Ay, me está haciendo llorar la cebolla. Ponemos también los palitos. Ponemos también los palitos. El atún. Los 150 gramos de atún. Ponemos la mayonesa y el tomate, ¿vale? 50 gramos de mayonesa. Y 50 gramos de tomate. Ay, como me llenan los ojos. Bien. Tapamos. Y vamos a programar. 5 segundos. A velocidad 4. Vamos a mezclarlo, ¿vale? Bien, ya lo tenemos todo mezcladito. A ver si se nos abre. ¿Veis? Se nos ha hecho una pastita. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Y vamos a echar... La cebolla mismo un poquito hacia allá. Vamos a coger film, papel film. Vamos a ponerlo así. Bien. Vamos a poner las rebanadas de pan de molde. Las vamos a poner en el papel. Y las vamos a poner superpuestas. O sea, que queden una encima de otra. Así. Rebanadas, pues, según queráis el pastel de grande. Nosotros le vamos a poner 9. Yo creo que con 9 vamos a tener bastante. Podéis ponerle 12, 16, las que queráis. El tamaño que queráis vosotros. Así, un poquito superpuestas. Y ahora vamos a pasar el rodillo. Vamos a intentar dejar el pan lo más finito que podamos. ¿Vale? Así. Vamos a prestarlo primero así. Así. Vamos a intentar dejarlo lo más finito que podamos. A ver, que aquí se nos ha levantado. Con las... Con el pan superpuesto. ¿Vale? Si veis que se nos sale, como en este caso, al forzar con el rodillo, las colocáis otra vez. Encima. Así. Y ahora... Lo que vamos a hacer va a ser echar la mezcla que tenemos del vaso. Vamos a echar el relleno. A ver, vamos a cortar aquí un poquito. Aquí te lo vas a poner. Vamos a cortar. Ahí así. Y que te lo presenta bien. Y vamos a echar mezcla de la que tenemos aquí. Así ponemos la mezcla. Ahora que llega el buen tiempo, ya van apeteciendo pues así. Recetitas frescas, ensaladas, pasteles fríos... Si os apetece alguna, si os ocurre cualquier cosa, lo decís en comentarios, como os digo siempre. Y la hacemos, ¿vale? Bien, vamos a extender un poco el relleno. Así. Para que se enoje. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer... Va a ser, con ayuda del papel film, vamos a ir enrollando, como si fuese un brazo de gitano, ¿vale? Apretando bien. No pasa nada si se nos abre. ¿Veis? Aquí se nos ha abierto. Porque luego, con la mayonesa, cuando lo vayamos a decorar, con la mayonesa se nos va a tapar y no se va a notar que se nos ha abierto. Bien. Pues ya lo tenemos enrollado. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser llevarlo una hora a la nevera. Tiene que estar más o menos una hora al frío. ¿Vale? Y ya lo decoramos. Vamos a dejarlo en la nevera ahora. Bueno, pues ya hemos sacado el pastel de la nevera. Vamos a ponerlo en una bandeja. Vamos a quitarle el film. A ver, lo que tenemos aquí. Ya os he dicho que si se os abría, que no pasaba nada. Porque como ahora lo vamos a tapar con mayonesa, no pasa nada. ¿Vale? No se va a ver. Bien. Pues ya tenemos aquí el pastel. Así. Vamos a ponerle una capa de mayonesa por encima. Vamos a tapar con mayonesa. Y decorarlo, pues ya cada uno lo decora como quiere. Ya os he dicho que nosotros lo vamos a decorar con un poquito salmón ahumado y langostinos cogidos, que nos han sobrado de... O sobrado de una receta del otro día. Y vamos a poner eso. Vamos a poner también unos chernis que teníamos por ahí. ¿Veis? Así. Un poquito de mayonesa. Voy a taparlo así. Bien. Vamos a poner... Pues salmón. Teníamos las lonchas, las hemos cortado en trocitos. Vamos a poner así. 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 Y así. Vamos a ponerlo un poquito aquí así. Langostinos. Los langostinos vamos a ponerlos así. Vamos a poner unos cherries. Y lo vamos a poner alrededor un poquito de ensalada variada. Pero ya os he dicho que esto, pues que cada uno lo haga como quiera. La decoración es libre. Podéis ponerle lo que queráis. ¿Vale? Nosotros lo estamos haciendo así. Bien. Pues ya está. Bueno. Pues mirad. ¿Qué pinta que tiene? ¿Estáis viendo? Qué pintaca. Qué pintaca. Pues ya veis. Qué fácil podemos preparar un pastel frío de pan de molde con nuestra Thermomix. Como siempre, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que suscribáis, leídais me gusta. Y lo que os he dicho antes, ahora que ya va llegando el buen tiempo y ya apetecen recetas fresquitas, pues si queréis hacer alguna sugerencia. Oye, Marisa, pues podrías hacer, no sé, lo que sea. O mandáis vosotros la receta, no sé, es que no sé, lo que sea, lo que se os ocurra. Cualquier cosita que se os ocurra ahora con el fresquito que os apetezca, pues podéis pedirla. ¿Vale? Lo dejáis en comentarios. ¡Chao!